hola mis amigos bueno ya nos encontramos en el estado de arizona y aunque todo esto nuestro recorrido empezó todo a lo lejos que ustedes ven para allá que venimos manejando desde alburquerque new mexico esos carros que ustedes ven por ahí los saca la carretera principal pero nosotros estamos en un lugar muy interesante quieren saber de qué se trata bueno está aquí en mis espaldas un momento bueno lo que estaba hablando es de un meteorito que cayó hace 550 millones de años lo pueden ver aquí en mi espalda quiero que vean la magnitud de esto miren qué increíble un poco de aire es que estoy tan sorprendido miren el impacto que dejó esto les cuento que también aquí se grabó una película llamada starmen de hecho nunca le he mirado hay que chequearla a ver cómo está vamos para acá les cuento que esto venía en una ciudad una velocidad increíble así que si hubiese venido desde california no perdón de los ángeles a nueva york hubiera llegado en cinco minutos ustedes se imaginan eso bueno me despido desde acá de arizona espero les haya gustado este pequeño reportaje bye bye